¡Vamos! Estamos viviendo un estrado del sitio, a la calle no podemos salir Porque la policía otra vez, sus armas a vuelta a volcar Y sueñan con la dictadura, con reprimir más y más Y otra vez pide el documento, ya no sé más qué voy a hacer Porque la policía otra vez, porque la policía otra vez Estamos viviendo un estrado del sitio, a la calle no podemos salir Porque la policía otra vez, sus armas a vuelta a volcar Y sueñan con la dictadura, con reprimir más y más Y otra vez pide el documento, ya no sé más qué voy a hacer Porque la policía otra vez Y otra vez pide el documento, ya no sé más qué voy a hacer